El presidente del Partido Popular, Teco Yoyay, senador nacional Sixto Pereira, dijo que ve un tanto lejana la posibilidad de que los colorados vuelvan al poder en las próximas elecciones. Y bueno, tendrá la intención de devolver, eso se conocerá un poco de cómo soluciona su problema interno. No creo que sea fácil porque hay que entender una cuestión que se dio con estas elecciones pasadas. Una gran parte de la masa popular, trabajadora, pobre del Partido Colorado ha votado y decidido por este proceso. Y no es fácil revertir. Usted dice que en cinco años es muy difícil o muy pronto para que llegue el Partido Colorado de vuelta al poder. No es difícil, que nunca hicieron en más de 60 años de gobierno. Ellos son los responsables de la destrucción de la institucionalidad, de la falta de funcionamiento en las instituciones del Estado.